Y dijo que con nuestras espadas forjaremos nuevas historias para golpear a los dioses que nos persiguen. Puede que me veas débil, pero te enseñaré lo que hay detrás de mis ojos. Abrazaremos nuestro sufrimiento, aliviaremos nuestras cicatrices de dolor y romperemos su asedio a nuestras mentes. Puede que los veas como dioses, te mostraremos lo que hay detrás de sus ojos. Espera. Escucha. Sabe mi nombre. Arriesgar tu propia vida, por lo que crees que es tu sacrificio. Todo para llevar a otros a la muerte. Eso conlleva un tipo de carga diferente. Una que Senua tendría que aprender a soportar. No. No. Sentido. La muerte está cerca. La muerte viene por ti. Mira los huesos. 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 Mira los ojos. Mira los huesos. Mira los huesos. Mira los huesos. No te levantes. Aquellos que tienen los ojos nublados por el miedo. Son asediados por los fantasmas que los persiguen. Senua vio que para ganar la guerra debemos romper este asedio. Romperlo con una verdad inquebrantable. Romperlo con una hazaña imposible. Ya. Prepárate. Me preocupa. Lo perdí. Todo lo harás de esos. Vamos con toda tu vezes. ¡Vadik! ¡Kanof! ¡Van a buscarme! ¡Tómame ese lugar! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Sigue moviéndote! ¡Dame! ¡Sí! ¡Van a por mí! ¡Llevántate! ¡Prende la tercera! ¡Llega! ¡Es a mí a quien quiero matar! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ata acá! ¡Atacad ahora! ¡Otra vez! ¡Atacad! ¡Lanta! ¡Vamos! ¡Ayúdame, Zuluá! ¡Te conozco! ¡Gracias!